¡Prepare for battle! Hola que tal amiguitos, bienvenidos a una nueva guía básica, tuve problemas con el noves No pude grabar a tiempo en la etapa de los picks, solamente pude grabar cuando ya estaban los picks ya hechos Voy a jugar Legion Commander Offlane, vamos a ir contra, creo que Rating HC Así que vamos por una itemización básica clásica, esta es la itemización básica clásica En una línea no muy complicada, sino que normal, una línea tranquila, una línea ni muy agresiva ni muy defensiva O sea ni muy complicada ni muy tranquila, una línea, o sea esto nos habilita para tener todo Con esta itemización tenemos regeneración de vida, mana y más que todo vida y mana Normalmente si fuera una línea complicada en vez de este mango iríamos por dos Iron Branch para stats Y más regeneración de vida, pero como no lo es y es un Rating HC y no es el gran héroe Vamos por esta itemización básica, ok No vamos a entrar en un trade de golpes contra Rating y Puch, es un 2 contra 1 O si tal vez, suavecito nada más El primer spell hace daño dependiendo de las unidades, entre más unidades más daño hace Y entre más unidades más velocidad de movimiento ganamos nosotros El segundo spell nos purifica, no sé que está haciendo este Rating, ya tenemos el first plot Que loco que esté en Rating El segundo spell nos purifica y nos libera de los efectos negativos del enemigo A nuestros aliados también Entonces este no solamente es bueno para iniciar y buffearse, sino también para contra iniciar y ayudar a los aliados Como tenemos el first plot, gracias a que Rating le damos un retraso mental Vamos a comprar, no, no vamos a comprar Magic, vamos a comprar solamente a Cheetah El item, siempre tienen que optar por items de mana para la Legion también Un item de mana por lo menos Recuerden que hoy en día está muy requerido tener siempre Vladimir en el equipo, ok Creo que ya me morí Si, estoy muerto, normal Tuve un problema de configuración porque no he podido usar la W para cortar un árbol, pero normal A ver Les comentaba que tenían que tener siempre un item de regeneración de mana en la línea Y hoy en día está muy de moda que el offlaner saque Vladimir Y una Legion con Vladimir no me parece una mala opción, la verdad Buffea, el detalle de este parche es que tienes que sacar items rápido que buffeen a tus aliados Entonces Vladimir es un item aceptable, es un item viable para nuestra Legion Commander Pero primero vamos a asegurar los items de línea control, como a Cheetah En esta línea no vamos a comprar Magic porque Rating solamente tiene el Stump para usar Y el Pudge, el Hook No es una línea en donde los enemigos estén constantemente spameando poderes Así que con que tengamos un mango es suficiente Si hubiera otro héroe en contra nuestra Uno que si spamea poderes Si compraría Magic, pero como no es el caso no lo voy a hacer Ah, el tercer poder Hay un porcentaje de que nuestro héroe dé un golpe extra Es como un contragolpe, algo así El porcentaje se habilita dependiendo de los enemigos que nos ataquen Ahorita voy a atacar al Rai King Y como hay muchas unidades golpeándome Hay mucho más porcentaje de que el doble golpe salga Uy, Pudge está buscando un ángulo para poder hookearme Esto es lo más básico que puedo decirles Y es que tienen que acostumbrarse a cada uno de sus poderes Ok, así que tranquilos, mantengan la calma El tercer spell nos ayuda bastante bien en un intercambio de golpes Porque con esto nos podemos curar Tienen Life Steel de 55% Significa que nos curamos el 55% del daño que hacemos Como no hacemos mucho daño, no nos curamos mucho Pero es bueno, es bueno Un punto es suficiente Si le das más, solamente te curas más Pero no te puedes curar tanto Porque el daño que tú haces es en porcentaje Como al principio no tenemos daño No es mucho lo que nos vamos a curar Así que no es necesario darle tanto a esto El segundo spell, al contrario de eso Es mucho más útil porque le reduces el cooldown y te cura más Así que es mucho mejor maxear el primero con el segundo El primero obviamente le vamos a dar más prioridad Porque hace más daño Entre más unidades más daño Y como el Ranking invoca calaveras Lo podemos lastimar más Como Enigma también en la otra línea invoca a esos 6 dolores También lo podemos lastimar más Así que esta es la forma de darle a nuestros poderes Con la Legion Commander Ya volvió nuestro Rubik Pero al parecer ellos no quieren pausear para que venga la Windrunner Esta es una línea muy cómoda en la que nosotros podemos estar Porque es un Ranking con un Push ¿Qué tan difícil puede ser esta línea? No mucho la verdad Somos Legion y este aero aguanta bastante bien Vamos a ir por Facebook Porque actualmente Facebook es un item que nos da velocidad de ataque y armadura Es bastante bueno para la línea No importa si el Rubik se desconecta No lo necesitamos aquí Voy a aprovechar a ganar niveles Recuerden que el primer spell entre más unidades más daño Ya la cagué porque estoy cerca de la tierra Así que estoy recibiendo mucho daño ahorita Y encima el Push me acaba de judear Porque alguien me acaba de saludar por la ventana Vamos a intentar jugar con las sombras Igual estoy muerto Qué daño Ok, vamos dos muertes Y esto está muy jodido El Rubik se ha desconectado No lo necesitamos la verdad Porque Ranking y Push no es la gran cosa Es solo que alguien vino y me saludo Y me desconcentró totalmente Y en eso me cambiaron Como yo sé que mi primer spell hace más daño entre más unidades Voy a intentar castearlo Cada vez que el Ranking esté farmeando entre muchos scripts O también cerca el Push Para hacer más daño O sea, ahora Ok, solamente le hice el daño de los scripts El cual es suficiente Cada vez que nosotros hacemos esto También ganamos velocidad de movimiento Por si acaso Y nos ayuda a lanear mejor Claramente el Ranking tiene un punto en su tercer spell Porque aquí sale En su estado sale la espadita Significa que tiene una carga Vamos a usar el Rubik que está FK Porque nos tiene que ayudar a quitar daño con el segundo spell Con el 6 puntos Lo que a mi me importa en esta línea Es los niveles Entre más niveles tenga Super rápido, mejor Las bounties se acercan Pero no me compete a mi ganar bounties A menos que la línea esté pushando El minuto 5 es para las bounties Así que le voy avisando al Rubik De que las bounties ya están saliendo Es su deber ir por las bounties El mío no del todo A menos que yo pueda ir a ayudarle Ya tengo las facebooks listas Mi siguiente ítem va a ser Vladimir ¿Por qué Vladimir? Si les dije que es una aura muy importante La cual no podemos obviar En este parche Nos da mucho control en la línea Y es un ítem que nos da tanto Regeneración de vida Como regeneración de mana Tengo el segundo spell Para quitarme todos los efectos negativos De la primera de Ranking Como invocó calaveras Aprovecho y lanzo el primer spell Si se dan cuenta De que aguanto mucho ahora Porque tengo facebooks Ahora las facebooks Ya no dan daño Las facebooks dan armadura Y velocidad de ataque Tengo un mango todavía Ranking ya tiene la armadura Así que el si está Un poco más resistente Estoy trayendo Un asobi mask En el courier Para mi Vladimir Porque lo que estoy necesitando ahorita Es regeneración de mana Por eso traigo el asobi Aparte de eso Voy a sacar Vladimir Entonces compro el asobi Para comprar el anillo de protección Aquí Porque aquí no venden el asobi mask Con esto ya tengo un ítem De regeneración de mana Y de línea control Porque recuerden que el Basilius Nos da armadura Entre más unidades Más daño El primer spell Atentos a castearlo Si es que tienen la oportunidad Como ya maté un creep No me conviene a mi castearlo Otra vez el punch Ahora si estoy muerto nuevamente Compro antes de morir Windrunner estuvo esperándome aquí Otra vez push Me ha hookeado No importa Abajo hay tres En la otra línea Están dos contra uno Y aquí está la queen Uno contra uno Así que todo está ok Cada vez que tú mueras Compra Gasta tu oro Aprovechando que ya estoy vivo Puedo matar aquí a uno Porque se ha sobre extendido bastante Dos héroes juntos No solamente le di a los reikings Murió Windrunner tiene su spell De windrunner No lo podemos No la podemos lastimar Se llama windrunner Por si acaso Su tercer spell Vamos a traer La siguiente parte De nuestro Vladimir Que es el headrest Con esto ya tenemos Regeneración de vida Son dos auras muy buenas Cuando tengamos la tercera Que es la morbid mask Se va a convertir en life steel Va a ser una obra de life steel Con regeneración de mana Y armadura Muy efectiva Y muy buena Para la línea Normalmente siempre le compraban A la legión daga primero Pero no Vamos por Vladimir primero Es un ítem Que no podemos ignorar No lo vamos a matar Pero lo vamos a debilitar Por eso es que lanzo duel Tengo mi segundo spell Y tengo muchos creeps conmigo Recuerden que tengo Muchas auras buenas Por eso es que me estoy Plantando contra ellos Y logramos matar a uno Si ya lo matamos Tenemos nuestro primer spell listo Por eso es que Vladimir Está tan bueno Son dos buenas auras Mira Basilius Y headrest Son muy económicas Y son muy buenas Para la línea Por eso es que está muy de moda No es muy de moda Está muy fuerte Comprar Vladimir O sacar héroes Que aprovechen Vladimir Sven es uno de ellos Por ejemplo Últimamente han estado sacando Mucho Sven offlane En competitivo Por eso es Porque Sven Es de los héroes Que También dependen mucho De las auras Nuestro Furry Que está viniendo Nuestro Yakira Está cerca Así que podemos lanzar Un duelo Así no muera Podemos habilitar Un kill Yo sé que es importante Que la legión Gane duelos Ok Pero también es muy importante Que nosotros Matemos a los enemigos Ah mira Me han curado Ya tenemos Nuestro Vladimir Listo Podemos ir al shrine Para cuidarnos Todos Y siempre le decía Saquen soul ring Saquen magic Un item de mana Magic Está bien Soul ring No sé que tan bueno Este Pero dependiendo El juego Pero Vladimir Intente sacarlo Cuanto antes Entre más pronto Lo saquen Mucho mejor No lo hacemos Solamente por nuestro héroe Sino que lo hacemos Por el yurnero Y por la queen Porque Vladimir Es un aura De life steal Que es para los héroes De distancia También O sea que a la queen Al jakiro Y al rubric También los afecta Y no solamente ganan Life steal Mira Tienes 10% de life steal 15% de attack Bonus damage Y 2 Te curas 2 por segundo En regeneración de vida Y aparte también ganas Armadura Por si acaso Tenemos que Ayudar a nuestro jakiro Vamos por el más débil Que es el push Ahora si ganamos un duelo Porque el push Está débil Esta aura sirve Muchísimo Más de lo que ustedes creen Como ya están bajando Muchos héroes Y ven que están Casteando muchos poderes Ahora si es momento De comprar Una magic Porque este ítem Si nos va a servir Hace un momento Contra push Y reiki No fue buena idea Comprar magic Porque no lo vamos A usar mucho Ahora que está viniendo Windranner Ahora que está viniendo Shadowfin Si están viniendo héroes Que castellan poderes No vamos a completar La magic A menos que sea necesaria Solamente la quiero tener aquí Porque me va a servir Estos pequeños ítems básicos Sirven mucho En el juego Reiki Está a nivel 5 Por si acaso Así que se puede morir Por eso es que avanzo mucho Sacó su nivel 6 Justo a tiempo Así que va a resucitar Normal No lo vamos a matar todavía Porque no podemos Creo que aquí Estaban peleando Si estaban peleando Pero ganaron la pelea Así que está bien Este reiki No tiene ulti Por si acaso No importa Si no ganamos El duelo El stun Del reiki Del erobic Ya va a cargar Por si acaso Este es un TP De Windranner Nuestro segundo spell Está en cooldown El reiki Ya está más que muerto Nuestra magic Está siendo muy efectiva Porque estamos Ganando muchas cargas Windranner No nos va a matar Ni a balas Pues No nos hace daño Mira Ahora los demás Si Aquí ayudo a Jakiro Para que no le afecte El malefist del enigma Y me separo de él Porque no me conviene Golpear Es un 3 contra 1 Si ayudo Me van a matar A mi también Lo ayudo de lejitos Con poderes Que no me comprometan Porque obviamente Si yo entro a pelear No voy a ayudar Pero si se dan cuenta Mi magic Si está sirviendo Está ganando muchas cargas Este reiki Está mal posicionado El único poder Que puede quitarle El rubik Es el stun Así que este héroe Muere Así yo no gane el duelo Igual va a morir A muchos Les gusta ganar los duelos Pero no es necesario Del todo Ganar los duelos Si lo ganas Chévere Pero recuerda Que lo importante Es matar al héroe enemigo Y ganar la experiencia A ver Sé que esto es nuevo Para ustedes Sé que no acostumbran Comprar el Vladimir A la Legion Commander Pero este ítem Es un ítem Que no puede faltar En ninguna partida Intenten siempre Tomar en cuenta Esta obra Es demasiado útil Y es muy económica Cuanto cuesta 1925 Y es 10% De life steal Son muchas cosas Que te da este ítem Y no solamente a ti Sino que a tus aliados No siento Tenía sed A ver Que ha pasado En la partida Yoronero es un héroe Muy sólido Así que está bien Contra Enigma Abajo han venido A presionarnos mucho Porque tenemos buenos ítems De la línea Tenemos Facebook Que nos da Movilidad Porque se pueden activar Armadura Y velocidad de ataque O sea que somos Alturos Y somos muy veloces El Vladimir Nos da Armadura Regeneración de vida Regeneración de mana Y life steal Y encima Es un aura Son muchas cosas Y tenemos Magic Porque ahora que hemos Jalado mucha marca De muchos héroes Y vienen a molestarnos Necesitamos de este Pequeño ítem Es muy económico Y es muy bueno Solamente tienen que saber Cuando comprarla Y cuando no Después de estos ítems Vamos a ir por daga Tranquilos La daga Nunca nos va a faltar Reiken está Tepeando contra Nosotros dos El solito Tal vez hay alguien Escondido Pero no lo sabré Hasta que avance Probablemente me como Un black hole aquí Tengo muchas cargas De magic Ok No sé que tanto Puedo hacer acá Si lo maté Y me puedo ir Ah Hay algo muy interesante Cuando Legion Gana un duelo Automáticamente Su segundo Su segundo poder La bufea Si tu ganas un duelo Se activa Un segundo spell De la nada Así lo tengas En cooldown Se activa Ganas ese efecto Solamente por ganar el duelo Como no ganaba duelos Y solamente mataba A los enemigos A golpes Y sin duelo Porque ya la había usado Nunca había sentido Ese efecto Del segundo spell Pero ahora que pasó Porque en la enigma Me había lanzado El maledic Yo dije Ya estoy muerto Uy me murió Un puch La podemos ganar Porque tenemos dos auras De life steal Nuestro Nuestro Vladimir Es un aura De life steal Y nuestro tercer spell También es life steal Tenemos muchas formas De como Para regenerar El talento Le doy la fuerza Por si acaso Porque si necesitamos Un poquitín de vida Voy a intentar matar No, 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 no Hay muchos acá Ya no, ya no, ya no Aquí hay muchas unidades Plin Casteo Puch solo Duelo Porque es el único Con el que tenemos cerca Es el único Con el que tenemos cerca Perdón Ven Se castió Mi segundo spell Porque gané el duelo Así funciona El segundo spell Ahora Bueno Es un efecto Extra que le han dado A la legion Cuando gana un duelo Lo cual me parece bueno Les voy a ser sinceros Les voy a ser sinceros Nunca he sacado Legion Commander En New Rankings Y es porque Yo pensé que era inútil Porque Hay mejores héroes Que bufean mejor Pero si es que la legion Commander Tú le compras Vladimir Es muy útil Porque No solamente Está hecha para pelear Sino que también Está hecha para bufear Su segundo spell Bufea bastante bien Voy a considerar mucho Piquear este héroe En mis Rankings A partir de ahora Con esta itemización Exactamente igual Porque si me parece Muy efectiva Si se dan cuenta Que hemos presionado mucho Y hemos aguantado mucho Me parece Buen héroe Voy a ir por Blade Mail Ahora Porque es clásico Súper normal Ir por esta itemización Shadowfin Está pusiendo en medio Siempre dagueo Entre los árboles Para que él no sepa Donde estoy yo Una vez Como yo ya tengo daga Me acerco fácilmente Al Shadowfin Y él no sabe Como carajos De ahí Eso es muy básico Ok Si ustedes quieren Obtener kills A la hora de que Ustedes hagan un TP Siempre procuren Tepear entre los árboles Entre las sombras Para poder conseguir Los kills Si ustedes son héroes Que compran daga Iniciadores Es muy importante Que sepan muy bien El uso de las sombras En el juego Para conseguir kills Porque que una legión Con daga Esté farmeando No es buena idea Como esta línea Ya cayó Y veo que Ningo Está pujando abajo Con muchas unidades Esto es muy tentador Para mí Para lanzarle un Uy Quien se cae El rey Para lanzarle un Aquí mira Muchas unidades Plim Mucho daño Que hago Y mucha velocidad De movimiento Que gano Windraner Está muerta No me voy a cansar De repetirlo Entre más unidades Más daño hace Pero esto es muy tentador Para una legión Lanzar el primer spell Entre tantas unidades Es un buen héroe Que defiende muy bien El push Por si acaso Para conseguir kills Las líneas Tienen que estar pushadas Porque Para yo poder Matar a los enemigos Uno por uno Dependiendo Como ellos se vayan repartiendo Yo tengo que saber Donde están Para yo saber Donde están Tengo que pushar Las líneas Y ellos tienen que Defender sus líneas Una vez que ellos Defiendan sus líneas Yo ya voy a saber Donde están Porque para Lo importante aquí Del juego Del Dota Que es un juego De información Entre más información Tú domines En el juego Es mucho mejor Por eso es muy importante Para mí Mantener siempre Las líneas presionadas Para poder conseguir kills Si tú aprendes A hacer esto Vas a conseguir Muchos kills Y es lo que tú quieres Con legion Cierto Pero tienes que hacerlo rápido La pusharon rápido Y vas a matar O te alistas Para matar Eso lo voy a botar Lo voy a vender Mejor dicho Voy a comprar Mi playmate Clásico ítem De legion Si Vamos a pelear Porque tenemos Un war aquí Tenemos otro war aquí Tenemos otro war aquí Muchos war La línea de abajo Se va a pushar Solita Porque yo Ya ayudé A pushar esta línea Así que me concentro En matar Luego de matar Como la línea Se va a pushar Vamos a poder Ramper ¿Por qué vamos a matar? Porque tenemos Ventaja Voy contra el héroe Que hace daño físico O el héroe Que es más débil Si juegas legion Tienes que saber Estas cosas Tu sacas Blade Mail Por algo Para que el enemigo Se devuelva Su daño No tengo duelo Yo soy el único Iniciador Por si acaso Si le hacen algo Al jurnero Yo le lanzo Mi segundo spell Y lo ayudo Tengo Blade Mail Para devolver Todo el daño No hay problema Cuando no tengo duelo Yo mi posicionamiento Es detrás de mis aliados Para poder ayudarlos Si puedo golpear Chévere Pero si es que no puedo golpear Ayudo con mis poderes Recuerden que este héroe También De bufea Efectos negativos Por ejemplo Casi lo ayudo Todavía no Tengo mi Ultimate Listo Por si acaso Aquí el problema Es el Enigma Porque Si yo inicio Y contrainicia Con Black Hole Así que Debo tener mucho cuidado Con eso En otras ocasiones Voy a explicar Cómo funciona La legión De apoyo Porque legión Siempre va a estar Golpeando Y lanzando duelos Pero cuando no tengas Cómo golpear Y cuando no tengas Duelo Tienes que aprender A usar tu segundo spell Aproveche a pushar Porque en cualquier momento Llegan los demás Ya deben estar Por llegar Mi segundo spell Está en cooldown Y mi daga también Mi segundo spell Ya casi está por cargar Lo voy a guardar Hasta cuando sea necesario Ok Murió Objetivos Amiguitos Ya no puedo ayudarles Tanto Tengo que pushar También Aquí ya puedo iniciar Porque tengo Blame Y el ranking No tiene duel No tiene duelo No tiene ulti Así no lo mate Con mi duelo Le doy suficiente Suficiente tiempo A la queen Para que pueda avanzar Talento De ataque speed O de daño Ataque speed Es mucho mejor Podemos pushar Sí Porque en Shadowsink Creo que ya quitió ¿Para qué perder Tanto tiempo? Uno está FK Porque ya quitió Y quedan dos vivos El push estaba aquí Y la legión Estará usando power shot Porque no tiene como Más descender Ok Shadowfin ya volvió Nos vamos a nuestra base Porque no tenemos El 80% De la vida y el mana Ni siquiera tenemos Cargas extra Esta magic La vamos a dejar ahí Vamos a vender la chita Y vamos a comprar El achongo Porque esta hacha Nos da fuerza Ya no vamos a buscar Farmear tanto Cada item extra Para que nosotros tengamos Ya sea fuerza O sea inteligencia Suma Pero sobre todo fuerza Es nuestro héroe Porque es de fuerza Si le compramos Ítens de fuerza A héroes Los cuales O tributo primario Sea fuerza Ganamos vida Y ganamos daño También ganamos Regeneración de vida Pero es mínimo Más importante Es la vida Y el daño Estoy empezando A presionar Porque en verdad Tenemos mucha ventaja Tienes que limpiar Rápidamente Los creeps Para poder Conseguir más kills Porque Si no los enemigos Nunca se van a mostrar Vamos contra el shadow Porque el jurnero Está cerca Así no lo matemos Con el duelo El héroe va a morir Es importante No importa Si no matamos Con el duelo Con que el héroe muera Después del duelo Está bien Está súper bien Asu No puedo lanzarle Mi segundo Si es que está girando Así que está muerto Lo siento Lo siento amigo jurnero No tengo duelo todavía Esto que hago Tal vez no lo explico Muchas veces Pero es muy obvio Ya para mí Porque lo tengo muy marcado Es share línea Siempre quiero que mis creeps Estén Asedeando sus estructuras Porque por ejemplo Aún te acabo de ver Que el reyking El enigma Y el push Están defendiendo el medio Y si yo veo Que el lagoon runner Está sola Aquí significa Que el lagoon runner En verdad está sola Y no hay nadie Detrás de él Porque acabo de ver A los tres enemigos Defendiendo Ese es el manejo De información Que ustedes tienen que tener En general Es la deducción Que ustedes tienen que llegar A tener Con solamente presionar Una línea Constantemente Nuestros enemigos Están desconectando Y es un poco gracioso Ya está muerta No tenemos ni siquiera Nuestro segundo spell ¿Por qué hacen eso? Esto creo que es un clásico ¿Saben por qué pasa esto? Porque no hemos estudiado Un russian Estamos esposurando Mucho de las cosas ¡Auxilio! Puche ya me moría ¿Saben qué ha pasado? Que el Puche Tiene Atos Y está que nos hace La cagada Todos con su Atos Y hook Ay no Se va a morir La Queen De nuevo Vamos equipo No se mueran Tengo que llegar A bufear Creo O de bufear No se ¿Dónde está el enigma? Me interesa el enigma Ay ya me chapió Ok ¿Quieren pushar Pero no quieren ir a russian? Normal Vamos russian Russian es mejor Rush Es mejor hacer russian Porque si el yulnero Le hace fue No podemos pushar sin él Entonces mejor Hacemos russian Creo que es mejor Ah el enigma No está Y tiene black hole Ya es la chamba De rubik Posicionarse bien Para Para contra iniciarlo O del yaquiro Para lanzar el icepot Vamos a iniciar Con normalidad Porque tenemos Aegis en el yulnero No importa Si nosotros morimos Tenemos que inutilizar A un héroe importante No vamos a ir por rating Pues Vamos a ir por Enigma Probablemente Bien Mi BKB ya está listo Estos son los ítems clásicos Que normalmente tú compras Con legión ¿No? Daga Bueno Ahora Facebook Vladimir Daga Leinmay BKB Nada más Ya tenemos el enigma Así nosotros juramos No importa La vaina es que él muera Mátalo Mátalo por favor Segundo spell Para debufear Buena Sirve el segundo spell Bastante No solamente es para nosotros Sino para los enemigos Digo perdón Nuestros aliados Se ha comprado enigma Pero nosotros tenemos BKB ¿Podemos tanquear bien? Si Pero también podemos ayudarlos Con el segundo spell Recuerden que el enigma Tiene black hole Y el lloronero Tiene ejes Tengo BKB Para golpear al menos Ok No voy a golpear a nadie Auxilio El lloronero se va a morir Cuando el enigma Le meta black hole Wey Ay Espérate Contra iniciación Murió También murió ese Y así es como se pierde un Dota Nos jugaron con buybacks Ahí Todos empezaron a comprar Por eso fue que Y nosotros nos quedamos Por eso es que se complicó Si, si Está bien Ellos se han comprado Mi BKB está lista En 20 segundos En 20 segundos Puedo pelear En esa pelea Creo que usé mal Mi BKB Solamente quería darle El tiempo al lloronero Para que siga pusheando 12 segundos Si yo uso BKB El único spell Que me puede afectar Es la mordida del push O El black hole Del enigma Que no tiene Así que puedo entrar En pelea aquí Y puedo matar Al Shadowfin Un segundo Solamente me puede morder Pero el Shadowfin Me va a golpear Y con el blademail Se va a terminar de matar Y mis aliados Ya van a tepear Y todos ya van a volver Así que No creo morir aquí Calculas bien el daño Nomás Y la Queen Ya está viva Entonces Por el costado Los van a interceptar Yo ya hice mi chamba De iniciar Y todo eso Ya están muy mal parados Demasiado mal parados Tengo un talento más Vamos por la velocidad De movimiento Me gustan sus Tres primeros talentos De hecho Toda la fila derecha Es buena Duelo en 4 segundos Ellos son 2 héroes Inicia el héroe Que yo inicie No importa si muere O no Va a estar muy mal parado Porque Porque me va a estar golpeando Y mis aliados Van a avanzar En un 5 contra 2 Tú puedes iniciar De esta manera Así Súper Súper agresivo Porque vas a ganar Nosotros somos más Y ellos son menos Otra vez Ya los enemigos Ya salieron Ahora si es un poco Más complicado Pusher Que está loco Está jalando Alguien en su base Adiós amigo Cuídate Y otro ítem Podemos ir ahorita Podemos ir por Cuiras Si lo desean Vamos a curarnos Yo voy a ir a curarme Ya casi tengo duelo De nuevo Así que puedo armar Otra pelea La BKB También la tengo lista Si puedo armar Otra pelea Aquí en medio Por ejemplo Son enemigos Muy débiles Que hacen mucho daño Para una legión Es comilita Voy a iniciar Contra la Windrunner Porque es más débil Y si se puede morir Aprovecha A golpear En el ice Yo ya lancé Duelo Así que no me importa Morir Igual ya me desconté A dos No tengan miedo De morir Todos morimos Al final Pero acá no Acá tú Reyes Es lo chévere A ver Acabamos de iniciar bien En el lugar Que teníamos visión Porque teníamos Los ítems Adecuados Y estaban listos Ahora es un 5 Contra 2 Porque 3 de ellos Están muertos Uno está más que muerto Porque se has conectado Y quedan otros 2 Cuando yo tenga duelo Voy a iniciar nuevamente O bueno Queen of Pain Ya lo inició Para la siguiente vida Tengo el duelo Muera o no No me importa Si gano el duelo o no No importa La verdad Ahora es un 5 Contra 2 Y uno está desconectado Así que no cuenta Con esto el juego Ya se acaba Cuando tú juegas legión Tienes que jugar así Bueno Tal vez no así Como yo pues Porque más práctica Te va a faltar Pero digo así Por los ítems Digo así Por la iniciación O por La mentalidad de iniciador Que tú tienes que tener Con este héroe Pero siempre tienes que Fijarte en tus aliados De nada sirve Que tú inicies solo Tienes que iniciar Sabiendo que tus aliados Están cerca Si no mira el yurnero Se acaba de morir En su fuente Yo no tengo duelo Para ayudar Este es un 2 Contra 4 Pero puedo descontarme Al héroe más molesto Ahora es un 2 Contra 3 Pero puedo descontarme Que está FK Para que no joda Ahora es un 2 Contra 1 No tengo como matar Ellos tampoco tienen Como matarme Porque no tienen daga Así que puedo escapar ¿Qué item puedo comprar ahorita? Con esta cantidad de oro Puedo sacar Cuiras Tranquilamente Pero como ya gané Vamos a comprar Divine Obviamente es muy peligroso Comprar ¿Qué? Tiene Blame Mira Le voy a dar un golpe Y ya no Porque está con Blame Y después de eso El Raking va a venir Y me va a matar Y voy a regalar un duelo ¡Ay! ¿Qué hacen acá? Menos mal No compré Mi Divine Ahí Yo pensé Que iban a estar Defendiendo su base Los bonos Les llevó al pincho Vinieron acá Y me mataron También eso es posible Porque no me bajé El shrine Tenía que destruir esto Porque aquí pueden tempear Sí Está bien Merecía morir El juego ya tenía que acabar Pero el jurnero Decidió meterse A la fuente El enemigo A morir No sé por qué Pero igual Está bien La guía básica Dura más Pongo más comerciales Tengo que esperar 35 segundos Para comprar Mi Divine Y acabar el juego Los sistemas Del jurnero Creo que están bien En lo personal Yo hubiera preferido Un amante style Para poder disipar El malefist O esquivar El stunder El shaker shot De la windrunner Pero No me quejo No creo que haya jugado mal Creo que está jugado bien Pero ahora Mira Si se pueden pensar un poco Con solamente mi BKB No es suficiente Porque Hay muchos poderes molestos Que me llegan a caer Así que vamos a cambiar De plan Y vamos a ir Por Cetro Es un item Muy chévere Cuando hay muchos poderes En contra nuestro Cuando ya tenemos daño Sobre todo Es muy útil El Cetro Hace que se active Una BKB extra Aparte de la que ya tenemos ¿Para qué sirve El Cetro En Legion? Cuando nosotros Le lancemos el duelo A un solo objetivo Porque siempre va a ser Un solo objetivo Va a ser un Uno contra uno Yo voy a tener Un efecto de BKB En mi Y aparte todo el daño Que mis enemigos Me hagan a mi No va a ser No va a funcionar Tampoco el daño Que mis aliados Hagan en el enemigo Al cual yo le planto El duelo Por ejemplo Mira con el Puch Yo tengo BKB Por las puras de Legion Le lanzo duelo Porque no va a contar Nada de eso Va a contar Ahora que ya acabo El duelo Ahora si cuenta Pero como tengo Otra B Otra BKB Au Au Me morí Carajo Ya si entendieron Como funciona el cetro No Es muy bueno En juego largo Verdad que estamos Con un FK Vamos a acabar el juego Oye que nos hizo Tanto daño Las pulsaciones Del tercer spell Del midnight pulse Creo que nos han matado Quiero matar al reyking Creo que ya no tiene Otra vida mas Si la hago Espérate El duelo En cuatro segundos Tres Dos Uno No nos pueden Estonear Por si acaso Lo matamos No Ruby Escapa Ganamos Ganamos el duelo Y ganamos el daño Así que está bien Si se dan cuenta Que un efecto De BKB Se activa Cuando compramos El cetro Ya es chévere Comprar esto Pero solamente Es viable Cuando ya tienes Mucho daño Imagina si metes Un duelo Y tu no tienes Tanto daño Como lo matas Pues no puedes Por eso solamente Es viable Cuando tu Cuando tu ya has Ganado bastantes duelos Talento Obviamente El duelo Da mas Más daño Para el duelo Para ganar Puedo entrar Aquí Y puedo Descontar A alguien Otra vez Al ranking Yo no Porque se revive Al shadowfin O la windrunner Estoy en BKB No me pueden lanzar Nada Soy invulnerable Ahora si Pero No siguieron Atacándome Así que estoy bien Tengo que usar A Rubik Bien Para que pueda Castear poderes Quiero quitar Un buen poder Estoy Podicionándome Solamente Para cubrir A mis aliados Con el segundo Spell Todavía No tengo Duelo Cada vez Que tenga Duelo Voy a ingresar A pelear Este men Párenlo Por acá ¿Cuál es el problema? Shadowfin En 40 segundos Duelo En 12 segundos Puedo descontar A uno Otra vez Con el duelo A cualquiera No sé Raking Porque este Si sale Sale con vida De nuevo A ese Puch Me lo voy a bajar Aunque tiene Iron Disc No va a morir A la Windrunner Creo que Si me la puedo matar A este No lo puedo matar Vamos para La Enigma No nos pueden Estonear Estamos en BKB ¿Qué se cree Ese Puch? Te vas a morir Causa Tengo mi BKB Todavía La voy a usar Para matar Al Puch Nomás ¿Quiénes quedan? Ah El rey Quien sigue Ese man Nunca muere Ah Ya me moría Hoy en la Queen of Pain Ni siquiera Vino A pelear A pelear El lloronero Se ha muerto Tiene 5000 De oro No compra Nada El rubik Ya Ya quiteó Para el parecer A este Pero no No lo voy a matar No lo voy a matar No lo voy a matar Ni a balas Porque es un Item que Ahora más que nunca Yoruner aprovecha Bastante bien Ahí está Ya volvió Por qué la gente Se para desconectando Creo que el internet Es muy malo En Perú Y las peces También Por eso es que El príncipe De Puno Se desconectó Ya me votaron No Puta Ni idea Si tiene oro Yo creo que Si ya lo votaron Saben ustedes Que si es que En verdad Ellos estaban Haciendo Roshan Y la Queen Hubiera De verdad Habría alguien aquí La Queen Ya estaría muerta Bueno Se va Se nos va Un grande El príncipe De Puno Se va Se nos fue Un grande A ver ¿Quiénes son Los más molestos Aquí? Puch Es molesto No lo puedo matar Porque tiene Iron Disc Enigma Es molesto Porque tiene Black Yorunero Compró BKB No está mal Nosotros no tenemos Buybacks Así que vamos a jugar Con Travel El Buyback Nos carga En un momento Como Shadowfin Está en medio Vamos a descontar A Windrunner Si avanza La matamos Si no avanza No la matamos Ok No avanzó No matamos Retrocedemos Y nos vamos Tengo que ir a ayudarles Y tengo que descontar A mis enemigos Porque para eso sirve Legion Y para eso le compré Cetro Ok Black Hole Acaba de morir Yorunero Probablemente Yo también muera Si Morí Al parecer El Yorunero Ni siquiera activó Su BKB Esto se está Poniendo Complicado Y he ganado Y he ganado Ya 400 De daño Que procede Yo salgo En 80 Segundos No sé No sé quién Estoy usando Al FK Pero yo no soy Ya Viabal Del Yorunero No Se va a morir No tiene Somnislash Causa No BKB con giro Porque Si es lo mismo Se va a morir Weón Se va a morir Se va a morir Se va a morir No tiene como escapar Se va a morir Ya quiero Ayúdalo Por favor Porque no sabe Lo que hace Que tal Cagada Weón El Yorunero Ni siquiera Se compró Para defender Se compró Para Para nada Menos mal Que el Yorunero Es igual de malo Que Digo Que el Shadowfin Es igual de malo Que el Yorunero Aquí el que más juega Es el Yakiro Así a la firme Es el que más juega Voy a vender esto No puedo No puedo venderlo Ok Vamos Si podemos ganar Tenemos que pelear bien Tenemos que iniciar Nosotros las peleas Porque nuestros aliados Son unos invalidos Que no saben pelear Entonces Como no saben pelear Lo tengo que dejar Bien masticadito Tengo que dejarles La comida lista Para que ellos coman Vamos a descontar A los héroes Más molestos Porque tenemos Buenos ítems O sea A ti te quiero descontar Ya lanzo su Omni Lash Está bien Normal Tenemos Blade Maid La buena no es Si nos sigue pegando Se va a morir Tenemos mucho daño Vamos a aprovechar El pánico E ir por el trono 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 amigo Trono por favor Ya está hecho Ya No 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 Fortificaron No 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 Tenemos que aprovechar El pánico ¿A quién vas a jockear A causa? Miren Observen esto Me estoy alejando Esperen Esperen El lloronero Va a llamar su atención Esperen 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 Tiene el talento Del dismember Tres segundos más Acabó el juego Casi Pierdo Este es un juego De mierda Ha sido un juego De mierda Constantemente La gente Se ha ido desconectando La intimidación Del lloronero No está Super bien Pero tampoco Está tan mal Está Está aceptable No es la mejor Pero está aceptable La intimidación De la queen of pain Es una basura No sirve Cetro No se le compra Actualmente Hay muchos mejores Ítems Para un cetro El jaciro Creo que es el mejor Aquí Porque compró Buenos ítems Que nos servían Ya sea Para sacar A nuestros aliados De pelea Y para poder Intersectar O molestar El casteo De nuestros enemigos Creo que el cetro Es un muy buen Ítem En juego En late Como se pueden dar Cuenta Descuento A un héroe Si o si A la windrunner Sobre todo O al enigma A lo mejor En los casos Pero no se dejaba Y con la BKB Que ya tengo Puedo pelear Y como ya tengo Mucho daño Si soy un héroe En right click Muy molesto No se No se que mas Decirles De esta partida Ustedes Diganme Que opinan Dejenos Sus comentarios Eso es todo Gracias por ver La guía de hoy Adios Cuidense Chao Chao Adios Gracias por seguirme Hasta el final Si deseas Aprender más Sobre Dota 2 De como dominar Tu línea Y como liderar A tu equipo Entre otras guías Básicas Y avanzadas Seguramente Estos videos Te serán Importantes Para subir Tu medalla Si deseas Ver más clases Puedes darle Click A los videos Si te gusto El video Puedes darle Like Suscribirte Compartirlo Con tus amigos Para que dejen De filiar Y no olvides Activar la campanita Para que no te pierdas Ninguno De mis videos Y recuerden Amiguitos Ser constantes Y automotivarse Para lograr Sus objetivos